La verdad que es muy importante para la provincia seguir teniendo actividades que generen turismo. En este sentido estamos hablando de una actividad deportiva, lo que tiene que ver con el campeonato regional de mountain bike, pero bien como lo explicaban recién los organizadores, ya hay encriptos de otras provincias y esto es lo que se busca con el fomento de este tipo de actividades. Realmente felicitar al municipio por cómo viene trabajando. El año pasado fue uno de los municipios que más organización de eventos tuvo en este sentido y esto realmente se ve reflejado en el trabajo y en el movimiento turístico en cada uno de esos eventos. Así que bueno, felicitarlos, darles el apoyo nuestro en cada uno de los eventos que tengan organizados, ya que como bien venimos trabajando, y lo decía recién, es un gran generador de turismo. San Pedro ya se viene cerquita también los carnavales, así que seguramente vamos a estar trabajando con ellos, que ya lo venimos haciendo. Pero bueno, desearles el mejor de los éxitos en esta carrera a los organizadores. Es muy bueno el tema de tener ya 70 encriptos a unas semanas, muchas veces ocurre que los últimos días y hasta el último día es cuando más se inscriben los participantes, pero bueno, ya saber que tenemos un marco importante es realmente bueno, y saber que ese marco no es solo de corredores de Jujuy, sino también de provincias vecinas, lo cual le da mayor competitividad también al evento. Así que bueno, invitar a todos los jujeños y a todos los turistas a participar de este evento, que seguramente va a estar muy lindo allí en San Pedro, y luego en las distintas fechas que se van a desarrollar también en Perico y en Palpalá, para poder seguir con este campeonato. Gracias.